Llega un referente del rock, Richie Cotsen en Uruguay, martes 18 de julio, 21 horas, Montevideo Music Box, La Rañaga y Juan y Co. Entradas en venta en todos los hábitats del país, Financia Oca, una noche única con un ícono del rock mundial, banda invitada, Ruth Mood, Organiza y The L Entertainment.